Mi raza, hoy me encuentro aquí en All About Beauty, ubicado en el 1037 Suite F, en la Broadway en Chula Vista. Aquí Mari Gastelum y las muchachas muy guapas, ellas por cierto, me van a hacer el favor de arreglar este desastre que tengo en mi cabello. ¿Y qué más me van a hacer, señorita? Le vamos a hacer un corte, vamos a hacer una extracción de color para que su cabello quede muy bonito, le vamos a hacer unos tratamientos también. ¿Qué le quieres decir a la gente que vengan aquí a All About Beauty? Pues que son bienvenidas, que vengan, aprovechen ahorita estas vacaciones para que se puedan chiquear y más que nada que creo que tenemos las mejores promociones que se puedan imaginar. Acompáñenos y vengan a ver cómo me van a dejar estas muchachonas, esperemos que quede muy bien y ustedes lo van a ver con sus propios ojos, aquí en All About Beauty. Bien, aquí estamos haciéndole una decoloración, aquí a la nenita, ya que a cada rato quiere estarse haciendo cambios ella, pues creo que para el verano se está preparando, va a ser un poquito güerita. Pero nada más un poquito. Este proceso lo que hacemos nosotros es que le sacamos el color porque ella traía, no sé si ustedes se acuerdan, ella traía un color muy oscuro que aquí pueden ver, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer es hacer extracción del color, es un producto que estamos usando que no daña el pelo y a la vez saca el color y ya de esa manera vamos a poder depositar un color más claro. Bueno, la verdad, la verdad, estamos tratando a la nenita como si fuera ahora sí que la cenicienta con todos sus ratoncitos para ponerla bella. Aquí están pues esta Sandrita, está Lili y están Belisa, ellas son ahorita unas de las muchachas que están ayudándonos aquí en el salón y la verdad, la verdad, van a estar en las mejores manos. Mi raza, pues seguimos aquí en All About Beauty y bueno, ya está, ya hicieron el proceso del tinte y ahora siguen los mechones en la parte de arriba y pues bueno, aquí las muchachas preciosas están trabajando muy bien y bueno, vamos a solamente esperar un poco para que saquen ya lo que es el tinte y vamos a ver cómo queda. Estoy realmente satisfecha y ahora usted puede tener lo mismo que me hicieron a mí el día de hoy, usted lo puede tener y Mari les va a decir cómo lo pueden obtener. Claro que sí, miren, ahorita estamos ofreciendo una muy buena promoción, si ustedes llaman el día de hoy van a obtener el cincuenta por ciento del cambio de imagen que ustedes quieran o lo que a ustedes se les ofrezca, cualquier cosa del salón, si ustedes llaman por haber visto el programa, el cincuenta por ciento van a tener de descuento. Ya escuchó mi raza, el cincuenta por ciento de descuento en cualquier servicio que quiera hacerse aquí en All About Beauty y aquí las señoritas lo van a atender. Ahora vamos a preguntar su nombre, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Sandra. Mi nombre es Lilian. Lilian, ¿y qué le quieres decir a la gente? Que los esperamos aquí el sábado con los brazos abiertos para que vengan a hacerse lo que ustedes deseen y dejarlos igual de guapas como la nena. Ahí está, si usted quiere lucir un buen cambio de imagen como el que me acaban de hacer a mí el día de hoy, no espere más, llame ahora a este número que aparece en pantalla y aquí las señoritas preciosas los van a atender. Mari Gastelum y las señoritas lo van a atender aquí en el 1037 Suite F Broadway en Chula Vista. Así es que vengan aquí y miren, sí soy yo, la nena, para todos ustedes aquí en Chula Vista en All About Beauty.